Me he preparado súper bien, he ensayado toda esta cuarentena, así que ahora vamos con todo para poder demostrar al jurado que yo soy Karol G. Yo soy Karol G. Esa no la voy a cantar yo, la van a cantar ustedes, bien duro, come on. Dices que a mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam, 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 pam. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar pa, pa, pam, Cómo mi cama suene 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 Mi cerradura con otra tuya Ve esa calentura que no te la Tu en este vuelo no tienes pasaje Esta noche es esa pero tú no tienes No te preocupes usted ya pasó Eso te pasa por andar con La matemática a ti te falló Arriba, arriba Mi cama suene 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 Karol G canta muy bien No nos engañemos, no todos los reggaetoneros Los que hacen trap Son bastante desafinados Karol G es muy afinadita Karol G hizo una versión del hombre que yo amo Sí, sí la vi ¿Cómo sonaría? A ver El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha Tiene la mirada Tiene la pantalla De mil hombres juntos El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toman sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Bravo ¿Quién da el color de voz semejante? Yo creo que falta un poco De respiración Que te permita Sacar el aire Con mayor facilidad Pero definitivamente Para mí eres Karol G ¡Ay, gracias! Primera estrella Entonces para Karol G Miriam Hernández ¿Cómo te Así como fuera de competencia ¿Cómo te enteraste De que Karol G había hecho esta versión de tu canción? Karol G Yo le tengo mucho cariño Nos tenemos mucho cariño Tenemos una amiga en común Entonces nos conocimos Primero vía teléfono En donde ella Me cantaba también La canción El hombre que yo amo Y hace muy poquito Por Instagram Subió Cantando la canción Dedicándola a su papá Para el día del padre Entonces hay una admiración de ambas Porque a mí me gusta mucho su trabajo Y ella también ha manifestado muchas veces Que aprendió cantando mis canciones también Cuando era chiquita Entonces hay un cariño muy lindo A mí me encantó Me encantó ver que subiera Respondiendo a tu pregunta Me encantó que lo hiciera Me sentí muy orgullosa Me gusta Me gusta lo que veo de Karol G Creo que tienes el color de voz El timbre muy parecido a ella Los quejidos Que ella tiene esa voz Como un poquito nasal Ella canta muy bien Efectivamente Y me encanta Yo feliz te doy una verde Segunda estrella verde entonces Para Karol G Podríamos estar Frente a tres estrellas verdes Karol G Que me imagino lo que tú anhelas Todo eso depende De Cristian Riquelme Sí Gracias Respecto a lo que tú dices Miriam es verdad La palabra desinhibición Una cosa que tiene Karol G Es que desinhibida Sobre todo si va a salir del mundo A contarle que su cama suena Gagui, 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 gagui La canción de mi compadre Como es que es esa cosa Mi cama suena maquina Pero Karol G La desinhibición Tienes que trabajarla Sobre todo en el baile Cuando ella baila Y marca el paso Y hace Gagui, gagui Perdón Pero Gagui, gagui, gagui Está seria Y enfrenta con la mirada Ahí está la desinhibición Ahí está la rebeldía Porque si mira lo que está cantando ¿Cachai? Y en el video muestra Como todos En el barrio La están mirando Y la hacen así ¿Cierto? Pero ella lo hace serio Porque en mi cama Suena Seria Y después se ríe y coquetea Tienes que trabajar eso Para mí si eres Karol G ¡Excelente! ¡Tres verdes! La mejor de entonces De las opciones Es la que recae sobre Karol G Tres estrellas verdes Que le instalan de inmediato En la siguiente fase de competencia Que te vaya muy bien Muchas gracias Nos vemos Chao Muchas gracias